Blanquita lleva 35 años vendiendo comida típica en el norte de Quito, sin embargo está muy preocupada porque asegura que cada vez se le hace más difícil sacar adelante su negocio, más aún cuando incrementan las restricciones de movilidad. Estamos cerrando las cuatro, no hay mucha clientela, no viene, y a pesar de que nosotros contamos con todas las medidas de seguridad para atender a los clientes. Cuenta que las medidas impuestas por las autoridades municipales han dificultado que su negocio se reactive, pero ella no es la única que se siente afectada. Hugo comenta que a su local solían llegar alrededor de 80 personas al día, sin embargo ahora apenas reciben cerca de 25. El horario de atención también es corto, entonces la gente tiende a quedarse en la casa y hacer su propia comida. Los restaurantes quedamos pues abandonados y toda la comida que se prepara pues se pierde. Diego Vivero, presidente de la Asociación de Restauranteros de Pichincha que agrupa más de 2.000 negocios, comenta que la afectación es de pequeñas, medianas y grandes empresas, pero que lo más preocupante es que las restricciones adoptadas para intentar controlar la cantidad de contagios de COVID-19 solo incrementan la informalidad. La gente se encuentra muy nerviosa incluso por las inspecciones que a los sectores formales sí nos hacen, que eso es lo más grave. Los formales estamos realmente acosados en muchos sectores por la autoridad, mientras el negocio informal, la clandestinidad prolifera, más aún cuando hay medidas. La Cámara de Comercio de Quito registra solo el año pasado pérdidas en el sector comercial y productivo superiores a los 14.000 millones de dólares. Y en lo que va de este mes, propietarios de restaurantes aseguran que no han logrado reactivarse ni en un 50%. En Quito, Estefany Paz, 24 horas.